Desde el bloqueo o la suspensión de la cuenta del presidente Donald Trump, en México las cosas se han ido preparando. Vamos a entender, vamos a intentar explicar el porqué de lo que está sucediendo. Estaba leyendo ahorita un tuit de la secretaria general de Morena, imagínense la incultura, en donde dice, es urgente que Twitter transparente sus criterios para la suspensión de cuentas de diversos usuarios. No puedo entender cómo dan de baja a usuarios que emiten su opinión política y no a colectivos que promueven el acoso. Mire, senadora o ex senadora, bueno, senadora todavía con licencia, secretaria del partido, yo puedo entender que usted no puede entender, porque entiendo que usted no tiene la capacidad para entender. Y es muy sencillo, cuando usted se mete a Twitter y cuando usted hace una cuenta en esta red social, Twitter te pide que leas y que aceptes sus protocolos y sus líneas y lo que tienes y puedes hacer o no hacer en la red social. Lo que no lees y si aceptas. Y ese es uno de los grandes problemas, que ahorita hay una gran indignación. Es que ¿cómo es posible? Si estás incitando al odio, si estás incitando a la segregación, si estás haciendo comentarios racistas, misóginos, si estás buscando enfrentamientos, si estás publicando fotografías o información que puede ser considerada de carácter confidencial, tienes una serie de protocolos por los cuales, si estás diciendo mentiras, si tienes una responsabilidad, no es lo mismo que salga Juan de las Pitallas o Juan a mentirle a la gente en Twitter, a que salga el presidente de la República a mentirle a la gente en Twitter. No es lo mismo que tengas tú una cuenta que pase desapercibida con dos, tres, cuatro followers a que tengas una cuenta con 7.8 millones o con 100 mil o con 200 mil seguidores y te dediques a denostar, a insultar y a buscar una separación. Sin fundamento. Porque el fundamentar todo lo que dices y el decir las cosas, como dirían, con los perros de la burra en la mano, va a hacer que Twitter no pueda cancelar tu cuenta, porque estás hablando con la verdad. Entonces vemos el factor de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa en México? El presidente ya ve venir, suspenden la cuenta del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién sigue? Pues el mentiroso mayor en México, el presidente mexicano. Yo no veo a Justin Trudeau mintiéndole a los canadienses. No veo a Emmanuel Macron mintiéndole a los franceses. No veo a Angela Merkel mentiéndole a los alemanes. Pero sí veo todos los días a Andrés Manuel López Obrador y a su selecto grupo de séquito de secuaces mentirle a los mexicanos todos los días. Y entonces Twitter es atacado desde la tribuna de la mañanera y se le va en contra a uno de los directivos de la empresa al que acusa de ser calderonista. Porque bien lo ha dicho el presidente en su mini dictadura. O estás conmigo o estás en contra mía. Al parecer pensar de forma diversa o de forma correcta o de forma lógica para el presidente, pues es incómodo. Y entonces muchos de sus seguidores, como el rey tuitero, que lo que tiene es, ahí tiene la bandera hasta de Rusia. O la Lore Vega o algunos otros que han sido suspendidos se sienten ahora insultados después de que durante mucho tiempo han pedido la suspensión de las cuentas que no estamos con Andrés Manuel López Obrador. Y me incluyo. Yo he tenido interacciones con estas cuentas. Y lo primero que hacen es pedir tu suspensión. Es que sí, que suspendan, ataquen, activar a sus redes, a sus bots. Hay que saber que con la misma vara que midas serás medido. Y todo lo que decimos en estos espacios, el Central FM Equilibrio, en los distintos espacios noticiosos que tenemos, es porque tenemos la conciencia de lo que estamos diciendo. No por querer atacar, no por querer denostar, no por querer ir en contra, sino para crear un criterio de pensamiento que nos lleve a la lógica y que nos lleve a dar resultados. La Cuarta Transformación avienta la piedra y esconde la mano. Pide consecuencias, pero cuando las recibe, acusa de opacidad y censura. Se victimiza. Ahora todos en la Cuarta Transformación los veo totalmente indignados ante el hecho de que una red social aplique los protocolos. ¿No les gusta? Pues muy sencillo. Sáquense. Váyanse solitos. No, no, no se esperen a que los censuren. Simplemente no entren. Y ya. ¿No me quieres leer? No me leas. Pero el que se sube en el carrito alegórico de la política, el que se sube en el carrito alegórico de la pasión, el que se sube en el carrito alegórico de la información y de la opinión, se pasea. Y el que se lleva se aguanta.